Lo pidieron, lo tuvieron y lo ocultaron. Otra cátedra de manipulación informativa. Pedían que hablara. Se supone que Máximo Kirchner juega un papel fundamental en la vida política argentina, pero nadie lo conoce. Máximo siempre tan callado, ¿no? Nelson, este fin de semana vimos cuando fue a votar a Máximo Kirchner. La verdad que para muchos nos sorprendió porque no suele hablar. ¿Qué me contá de Máximo Kirchner? Hay una frase que decían los griegos y que después la perfeccionó Mark Twain, que se refiere a la ventaja de estar callado. Y volviendo a Máximo, ya que está en un sanatorio por ahí capaz, le arreglan el problemita este de la laringe que tiene. Y habla. Y mantener el silencio y lograr prestigio con el silencio. El que no sabe de política, ¿lo lee y qué dice? Sí, se puede decir, oh, mirá, qué sé yo, habla de corrido, por ejemplo. Pensando en lo cual ni siquiera... Habló. El Aban supere, ¿no? Se supere el 40.000, el 50.000, así, en este estadio de Argentinos Juniors. El futuro está ahí, vayamos por él, construyámoslo, que no nos lo vuelvan a arrebatar. La Argentina no debe ser patrimonio de los violentos, sino de los que están dispuestos a dirimir en las urnas sus ideas, sus programas y su militancia. Con muchísimo amor algunos de la prensa suplicaban la palabra de Máximo Kirchner y así ocurrió. Qué bueno, tanto que lo pidieron, seguro que le dedicaron flor de cobertura, sobre todo los canales que tienen noticias a las 24 horas, a ver qué ponía América 24 a la hora del discurso. Lo recibo a él, al señor Germán Krauss. Bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a hablar de tu trayectoria, de tu vida, de todo. O sea, es un largometraje. Sí, derecho, le metemos derecho. Con todo respeto por la inconmensurable trayectoria de Germán Krauss. ¿Qué onda, muchachos? No sé, lo entenderías si me decís que Krauss tiene 40.000 seguidores en Twitter. Detrás de esto no hay ninguna especulación más que algo que yo le debía a muchos compañeros durante mucho tiempo que dieron la cara, que pusieron el cuerpo, que dieron todas las peleas, que las siguen dando y que tengo la seguridad cuando veo sus caras, cómo cantan, cómo gritan, que hay muchas peleas más por dar y que van a estar firmes junto a Cristina. Mientras el acto de la cámpora era transmitido en vivo solo por CN23 y 360 TV, veamos ahora qué elegían transmitir otros canales de noticias. Como fanático del boxeo, este, Mayweather, es raro que Floyd dé revancha. Hoy, en Aventura 26, nadamos con los lobos marinos. Muy lindo lo del hijo de Coy y los lobitos. La verdad, encantador. Encantador. Cuando uno los ve a todos desesperados en largas marchas para ser presidentes y nadie mueve el amperímetro a las encuestas, debe ser algo que en la sociedad también pasa. Deberían fijarse quiénes son candidatos en ese sentido que es lo que está pasando. Porque en estas estrategias, si se diferencia, si es cambio. Aparte, ¿cuál es el cambio? Porque el único programa que yo le conozco a quienes siempre critican a este gobierno son los programas de televisión, donde siempre dan el presente... Mejor vayamos a C5N, que se copó yendo hasta la puerta del estadio, pero nos dejó con las ganas. ¡Uy! ¡Qué cerca estuvieron! Exactamente, nos encontramos en el estadio de Argentinos Juniors, en la paternal. En este momento está hablando Máximo Kirchner, y aquí se ve congregado los miles y miles de militantes de la cámpora aplaudiendo las palabras de Máximo Kirchner, que da cierre a este acto en pocos minutos nomás, una vez que dé por finalizadas las palabras de Máximo Kirchner. Bueno, en minutos ya vamos a volver con Claudia Salto, con todo el equipo de C5N que está cubriendo en Argentina Juniors este acto importante. En un ratito vamos a seguir aquí en C5N con eso. Pero tenemos cierre musical, Marce. Cierre musical, la Máscara de Hierro, acá con nosotros. Y mientras asistimos a la consagración de la Máscara de Hierro, para entender esta curiosa forma de seleccionar la noticia, escuchemos la especializada palabra del exdirector de Limón Diplomatique, Ignacio Ramoné. Hoy la información nos oculta la información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Yo llamo la censura de votar. Como decía mi primo el encuadernador, si de fijar agenda hablamos, la pregunta sería, ¿por qué ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes mostraron ni siquiera una imagen del discurso al que asistieron más de 40.000 personas y en cambio eligieron hablar solo de una frase y de forma... Tendenciosa. Máximo Kirchner, que además desafió a la oposición a que le den una re-reelección a su mamá. Máximo propone a Cristina como candidata a la re-reelección. Una cosa, Máximo, hay un librito chiquito que se llama Constitución, Máximo. Escucha, copia. Constitución, con C va, ojo, con C. Es la Constitución, nabo. Es la Constitución, nabo. Fue la pregunta política de la semana, ¿quiere el kirchnerismo reformar la Constitución a partir de las declaraciones, no de cualquier persona, sino de alguien que lleva el apellido Kirchner? ¿Qué hizo decir Máximo con esto? El discurso de Máximo lo que hace es, de una manera retórica, explicar que el pueblo sigue apoyando este proyecto político y la presidenta sigue siendo la dirigente política más popular de la Argentina y con más apoyo y con más intención de voto. Eso es lo que quiso decir. Acá llega un mail de José Ingenuo, a la producción de Duro de Domar, que no entiende por qué no le dan bola a un acto en el que hay más de 40.000 personas y sí están a full con una juntada de 50. Nos vamos a la zona de La Rosadita. Sí, claro, porque hay una nueva manifestación. Han marchado hasta este lugar, van a desconcentrar dentro de aproximadamente media hora. Acá nos llega otro mail de otro televidente, José Inocencia, que tampoco entiende por qué siguen con la Cámara ahí y se pierden algo de interés masivo como el debate de la ley de abastecimiento en la Cámara de Diputados. Vamos en vivo. Ahora, ley de abastecimiento, debate. Axel Kicillof. El problema ha sido la enorme concentración de los capitales a lo largo y a lo ancho del planeta, que le han dado un poder para que hizo que llaman mercado muchas veces sea exactamente lo contrario al mercado. Es decir, unos pocos, unos pocos empresarios, unas pocas empresas cartelizadas y agrupadas que fijan condiciones de calidad, de precio, y que entonces abusan permanentemente de ese nombre del mercado y de la competencia para establecer el monopolio o el perjuicio de los consumidores y las pequeñas empresas. Último momento. Se avivaron justo a tiempo y pusieron a la Cámara en el tema del día. Tratamiento en comisión de la ley de abastecimiento. Sí, claro, y estuvo hasta hace minutos hablando Kicillof y está en el lugar Gonzalo Asís. Ah, bueno, continúa. Hola, Gonzalo. Ah, bueno, continúa. Continúa. Ah, bueno, listo, vamos a escucharlo. No sea cosa que lo dejen... Mudo. Ahora van a... Kicillof se va a ir, está anunciando que se retira. Y en esos discursos van a quedar los funcionarios, a ver quiénes se quedan y quiénes se van. También lo que se está discutiendo hoy de manera muy, pero muy rápida, y esto tiene que ver con que mañana el dictamen va a ir al recinto para que se vote la ley, es una reforma de la vieja ley de abastecimiento. ¡Durísimo!